La Enfadada No era un sujeto de ciencias y sí mucho de cuidado. Cierto día se enfadó cuando al ir a dormir comprobó que no eran dos sino tres en el lecho conyugal. Y no le bastó con que los otros dos le aclarasen que ese no era sino su sino, ser uno y trino. Colérico dio la espalda a la circunstancia y montó un número a tener en cuenta. Se cambió de ropa interior y de domicilio, abandonando a sí mismo el sillón E mayúscula de la academia. Dio la espalda a su realidad mirando al lado contrario, a la izquierda, según la perspectiva del espectador. Hoy en día se dedica, junto a otros de Zulaya, al ajuste de cuentas, harto como estaba de tanto cuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!